¡Aplausos! 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 Te he buscado por donde quiera te voy y no te puedo hallar ¿Para qué llevo tus besos si tus labios no me quieren abrazar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por donde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿De mí? ¿De mí? ¿De mí? ¿Qué lejos estás de mí? ¿De mí? ¿Qué lejos estás de mí?